Lo que buscamos es agrupar al máximo de gente euskaldún o gente que esté aprendiendo euskera, que esté en el proceso de aprendizaje y pues está dirigido bien a todos los euskaldunsarras, a gente, a verbalagunas que estén aprendiendo los euskalteguis euskera y pues a toda la gente que se anime a utilizarlo. El planteamiento del verbodromo es hacer grupos de cinco personas donde en cada grupo tenemos un dinamizador que plantea tres temas y sobre cada tema se habla alrededor de diez minutos respondiendo a diferentes preguntas. Cada tema se hablará en uno de estos grupos y cuando pasen diez minutos cambiaremos de grupo, cambiaremos de gente con la que hablar y de dinamizador para que sea más ameno y para poder conocer a más euskald chales.